¡Hola! Mucho texto. Parece que soy el único que no sabe qué hacer. Nos vamos a pasar esto facilito. ¡Hey! ¡Lo dudo! ¿Qué es eso? No lo alcance a agarrar. ¿Qué fue lo que me atacó? Debía haber visto un puto, ya no me estoy enterando de nada. Eso es muy mala señal. Parece que en este modo también hay uno de esos. ¿Qué chingados está sucediendo? ¡Estamos veniendo! Abre nuestro test en el cielo santificado. O sea que no se venga a nosotros. ¡Hola! Ah... ¿Qué carajo fue eso? ¿Por qué no tiene huello? ¿Por qué no tiene huello? Al fin tengo la sustancia psicodelita. No puedo, Marta. ¿Una eternidad más tarde? ¡Oh no! ¡Nooo! ¡Calienten esas nalgas! ¡Nooo! 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 ¿Huh? ¿Pero a dónde se ponen? ¡ZAKITA! Esa cosa se puede devolver para agarrarnos desprevenidos. ¿Oh? Qué bonitos ojos tiene, compadre. ¡Qué hucha porra! ¡Las burras! ¡Las burras! ¡Dios! Mucho, mucho más tarde... Eso estuvo intenso. o al aquí es a minito. No me mires que me sonrojo. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Andas valiendo, verga... ¡No mames, otra vez! ¿Huh? ¡Qué buen servicio! Lo tengo delante mía. ¡Llego el lechero! Sé que estás ahí adentro. ¡Qué miedo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Otra vez tú, wey? ¡Rompe los bombillos como si los pagara! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No tengo donde escóndeme! ¿Sigo vivo? ¡Cielos, qué macizo! ¡Esto cuánto tiempo no va a llevar! ¡Yupi! 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 ...momentos después. No me voy a ir hasta que salgas de ese armario cobarde asqueroso sin valor. Dos mil años más tarde. Parece enamorado de mí que no me deja en paz. ¿Y ahora por qué se está demorando? Ya lo estaba extrañando XD. Hello, how are you? Primera vez que no intenta matarme. Te comeré con tomate. Muy bien, premio doble. No me alcanza el dinero. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. ¡es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!